Amaneció lluviendo y yo sintiera en cama Y tu amor salió por la ventana Y extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Pasaron las horas los días que no sé nada de ti Pensando en ti me apasiona, me duele, ya no sé qué hacer Sintí las noches son largas y te oyes de que te perdí Quiero que vuelvas junto a mí Amaneció lluviendo y yo sintiera en cama Y tu amor salió por la ventana Y extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lluviendo y yo sintiera en cama Y tu amor salió por la ventana Y extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Perdona todo cuando yo no supe valorarte así Amaneció lluviendo y yo sintiera en cama Y tu amor salió por la ventana Y extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lluviendo y yo sintiera en cama Y tu amor salió por la ventana Y extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lluviendo y yo sintiera en cama Y extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Al sol Ô Transportation Comodidad Con el部分 Y extraño tanto y no sé qué hacer Comodidad y siempre Lleью Langu Mercedes Gracias.